Oiga muy bien al primer caballero que me venga a decir cómo se llama su esposa. Vale, fácil, no lo voy a poner a bailar ni nada. Mi esposa es soltero, papá. No, a ver, ¿cuál es su nombre? Jans Manuel Goye Rodríguez. No, así, despacio, papá, yo sé que estás nervioso. Jans Manuel. Jans, Jans Manuel. ¿Con qué va a venir? ¿Con la esposa oficial o con otra? Con la esposa. Ah, ¿cuál es el nombre de ella? Yesenia Jesús. ¿Dónde está Yesenia Jesús? Jesús, miren, se está escondiendo. Muy bien, amigo, damos tu premio. Recuerden que somos InterCop. Gracias a los amigos de Hogar Económico por compartir con nuestra gente de Pazún. Ahí agradecemos a los amigos de Hogar Económico, a la municipalidad, al señor alcalde municipal. Gracias a ustedes. Nos han recibido muy bien acá en Pazún y queremos que ustedes puedan formar parte de nosotros. Los InterCop, la nueva generación cognitiva. Bueno, así que sigamos con la música, ahora sí, de los alegres, con... Finenses. Muy bien, que venga la música. Conplaciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!